Hola mis hermanos, soy el padre Luis Toro de Venezuela. Hoy vengo a hacerles una corte de invitación para que vean el primer sacerdote youtuber de la iglesia católica, el padre Bernardo Moncada. Él está llevando el mensaje de Dios, predicando la palabra del Señor por el mundo entero. Y nosotros debemos seguirle. ¿Para qué? Para encontrar esa luz que Dios nos da a través de ese suministro, el sacerdote Bernardo, quien predica la palabra del Señor para que todos nosotros dejemos que esa semilla del reino que es la palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. A la distancia un abrazo y que el Dios Todopoderoso les bendiga. Suscríbanse y compartan con los demás estos hermosos videos.